¿Te encantan los contrastes? Para una noche especial prueba este recogido tirante con dos coletas crepadas con ultra volumen. Te decimos cómo hacerte este peinado glamuroso paso a paso.1 Alisa el cabello y hazte la raya a un lado, peina el cabello tirante y divídelo en dos mitades. 2. Puedes aplicar gel fijador para mantener la tirantez. 2. Haz dos coletas tirantes, una a cada lado de la cabeza a la altura las orejas. 3. Divide cada coleta en mechones finos y enróllalos en unas tenacillas estrechas haciendo rulos cerrados. 4. Para que quede el tirabuzón. Perfecto desliza la tenacilla suavemente hacia abajo para ir soltando poco a poco el mechón. 5. Deja que el pelo se enfríe antes de hacer el crepado. 6. Para conseguir una coleta muy voluminosa con rizos encrespados debe romper los tirabuzones. Para ello, pasa un cepillo por la coleta haciendo un suave cardado para encrespar los tirabuzones.